Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde, Dios mío. Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Sean todos bienvenidos a este espacio que está bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como todos los viernes, se abre el espacio de 4 a 5 de la tarde de Configurando Pastores al estilo de Cristo. Un espacio que nos permite Radio Natividad al Seminario Santo Tomás de Aquino, para compartir con ustedes el don de la vocación, para compartir con ustedes ciertamente enseñanzas que la Iglesia, que el Magisterio nos va regalando cada día. Y ciertamente, pues también compartir con ustedes la alegría de ser llamados e invitados por el Señor, a vivir la experiencia del sacerdocio para algunos, y otros también a vivir la experiencia de la vida consagrada religiosa, así como también lo propio de los grupos de apostolado. Como todos los viernes, pues comparte con ustedes el seminarista Jefferson Jaimes, del tercer año de Configuración de nuestro seminario. Grato, pues nuevamente estar acá, compartiendo con ustedes, pues este ratico de 4 a 5 de la tarde, donde pues compartimos varias cositas que, pues la Iglesia nos va dando, y que el mismo Camino de Cristianos, pues nos va ofreciendo. Quisiera empezar con una frase traída de un libro, cortito, que se llama Hace Falta un Cristiano. Y en dicho libro, pues se nos habla de la realidad de cada cristiano. Quisiera traer a acotación una frase que conseguí, pues leyendo un poco estos días este librito, pues conseguí una frase que quisiera compartir con quienes nos escuchan, a través del vial del 101.7, igual en la zona norte 95.7. Esta es la vida de fe, de esperanza y de caridad. Es exigencia de tu bautismo. Es sentirte hijo de Dios como Jesús y ser consecuente. Ciertamente nuestra vida tiene que estar anclada a estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe, pues es creer en aquello que no vemos, o es la certeza de aquello que no vemos. La esperanza, pues ciertamente, aquella que me mueve a tener confianza en un Dios que, pues ciertamente me ha dado su salvación, y luego pues también la esperanza puesta en encontrarnos un día con él. Y la caridad, pues ciertamente la vida de un cristiano debe estar acompañada del amor. No solo el amor por sí mismo, sino el amor por quienes lo rodean. Y esto, pues, debe llevarnos a ser buenos hijos de Dios y a ser consecuentes. ¿Qué es ser consecuentes? Bueno, constantes, constantes en este crecimiento de la fe, de la esperanza y de la caridad, propiamente en nuestro protagonismo como bautizados, ¿no? Bien, como todos los viernes, también compartimos con ustedes el santoral del día. Hoy la iglesia nos regala la memoria obligatoria de San León, Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nació en Tuzia y se convirtió en diácono de la Iglesia de Roma alrededor del año 430. En el 440, León es enviado por la emperatriz Gaya Placidia a pacificar Galia, contendida entre el general Flavio Aseio y el prefecto del pretorio Albino. Pocos meses después muere el Papa Sisto III, le sucede León, su consejero. La consagración como pontífice, el 45 de la historia de la iglesia, se produce el 29 de septiembre del 440. Defensor y promotor del primado de Roma, el pontífice Magno. Deja a la historia casi 100 sermones y casi 150 cartas, demostrándose así tanto teólogo cuanto pastor, atento a la comunión entre las diversas iglesias, sin olvidarse de las necesidades de los fieles. Entonces hoy la iglesia nos regala la figura de un sucesor de Pedro, de León, Magno. Si recordamos, pues ayer también nos regalaban la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán. Hoy la iglesia nos recuerda a la figura de un pontífice, un sucesor de Pedro. Y ciertamente con él pues también ese celo pastoral, ese celo apostólico que tuvo por los fieles y que tuvo por las iglesias, no sólo de Roma, sino las iglesias que se extendían a los alrededores de Roma. Que el testimonio, que las virtudes también de San León Magno, pues nos lleven a nosotros a ir creciendo en ese celo apostólico, que el Santo Papa de el Papa Francisco, pues nos ha recordado a lo largo de estas catequesis que hemos compartido durante los programas anteriores. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Cuando el reloj nos marca las 4.19 de este 10 de noviembre del 2023, compartimos desde acá un poco la catequesis que nos regala el Santo Padre para meditar durante esta semana sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Ya esta es la número 25 de sus catequesis dedicadas a hablar sobre la pasión por la evangelización, tocando este punto importante del celo apostólico del creyente. Y hoy nos presenta la figura de una dama francesa, Madeleine Delbert, la alegría de la fe entre los no creyentes. Entre los muchos testigos de la pasión por el anuncio del evangelio, esos evangelizadores apasionados, hoy presento la figura de una mujer francesa del siglo XX. Fue asistente social, escritora, mística, vivió durante más de 30 años en la periferia, pobre y obrera de París. Deslumbrada por el encuentro con el Señor, escribió, Una vez que hemos conocido la palabra de Dios, no tenemos derecho de no recibirla. Una vez recibida, no tenemos derecho de no dejar que se encarne en nosotros. Una vez encarnada en nosotros, no tenemos derecho a tenerla para nosotros. Desde ese momento pertenecemos a aquellos que la esperan. Entonces, el Papa nos recuerda a la figura de esta mujer, laica, trabajadora, como cualquiera de nosotros, que hace un camino de fe, hace un camino de cristianos, pues ciertamente, atendiendo a la necesidad también propia que se vivía en estos siglos en Francia, pues ella se hace parte de la realidad, de los signos de los tiempos, de los cuales, pues también nos hablan los obispos y nos hablan también las figuras de la iglesia, ¿no? Aprender a leer los signos de los tiempos. Esta mujer, entonces, aprendió a leer los signos de los tiempos y qué bonita esta frase que nos regala, ¿no? La palabra que viene a nosotros, la palabra que nosotros la recibimos, la palabra que también debemos dejar que se encarne y luego la palabra que también encarnada en nosotros tenemos que expresarla a otros. Entonces, es la primera idea que hoy quisiera, pues, compartir con ustedes que el Papa, pues, también nos regala. Dice el Santo Padre, se pone entonces en la búsqueda de Dios dando voz a su sed profunda que siente dentro de sí y llega a comprender que ese vacío que gritaba ella su angustia era Dios que la buscaba. La alegría de la fe la lleva a madurar una lección de vida eternamente donada a Dios en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente de la calle. Poéticamente, se dirigirá a Jesús así. Para estar contigo en tu camino es necesario ir, también cuando nuestra pereza nos suplica que nos quedemos. Tú nos has elegido para estar con el extraño, en un extraño equilibrio, un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en impulso. Entonces, vemos como esta mujer fue encarnando poco a poco el celo apostólico en ella y es lo que también la iglesia a nosotros nos invita, a ir encarnando ese evangelio, esa palabra de Dios que escuchamos, que meditamos, que atendemos, que reflexionamos, que escudriñamos, que contemplamos, pues irla dejando entrar en nuestra vida para que se encarne y para que también pues se haga vida en otros. Y fíjense que compartía su fraternidad, aquí el Papa lo enfatiza muy bien, gente de la calle. Entonces, la invitación no solamente a quedarnos en un círculo cerrado donde pues solamente compartimos nosotros la palabra de Dios y nos quedamos ahí, sino es más bien abrir ese compás a una iglesia que pues vive en sinodalidad y que se hace parte también de esta realidad de la gente de la calle. Continúa diciendo el Santo Padre Madeleine tenía el corazón continuamente en salida y se dejaba interpelar por el grito de los pobres. Sentía que el Dios viviente del evangelio debía quemarlos dentro hasta que no hasta que no hayamos llevado su nombre a los que todavía no lo han encontrado. Vivir el amor de Jesús entera y literalmente desde el aceite del buen samaritano hasta el vinagre del calvario donándole así amor por amor para que amándolo sin reservas y dejándose amar hasta el final los dos grandes mandamientos de la caridad se encarnen en nosotros y se conviertan en uno solo. Qué espectacular frase que nos regala esta santa, ¿no? vivir el amor de Jesús enteramente y literalmente desde el aceite del buen samaritano hasta el vinagre del calvario. Es decir, un amor que ciertamente habrá momentos de ver ese amor con alegría de sentir esa felicidad esa plenitud y pues ciertamente el amor también del sacrificio así como Jesús un amor de entrega un amor que pues tuvo que donar su propia vida para la salvación de cada uno de nosotros. Que el testimonio de esta santa francesa en particular nos enseñe que también los ambientes secularizados son de ayuda para la conversión porque los contactos con los que los que no creyentes provocan al creyente a una continua revisión de su forma de creer y de redescubrir la fe en su esencialidad. Madeline nos enseña a vivir esta fe en movimiento digamos así esta fe fecunda que todo acto de fe hace un acto de caridad en el anuncio del evangelio. Que el ejemplo de esta mujer que dándose donándose a los demás pues también nos inspire a nosotros a acrecentar la fe por eso empezaba el programa con esta frase del cristiano un cristiano que debe cultivar la fe la esperanza la caridad en su protagonismo como bautizado entonces que también la fe que esta mujer hoy nos entrega que esta mujer hoy nos regala pues ciertamente nos motiva a nosotros a cada día darlo todo donarlo todo por aquellos que aún no conocen el evangelio. Vamos a otro corto musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores Al Estilo de Cristo Al Estilo de Cristo Como un león un diente anda de mí el diablo pendiente quiere a mi alma enterrar sus dientes y no podrá por más que lo intente óyelo cómprate la araña busca enredarme con todas sus mañas a mi Jesucristo no le da la talla allá en el cielo tengo mi morada con Jesús yo me voy yo me voy para el cielo con él yo me voy yo me voy para el cielo Con él yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa'l cielo No lo cambió por nada, Jesús dejó mi alma bien enamorada Camino confiado, no le temo a nada Si él está conmigo, que van, no disparan Como dice Isaías, su mano volvió y limpió mis heridas Limpió la impureza que había en mi vida Me dio el pasaporte a tierra prometida Con él yo me voy, yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy, yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy, yo me voy pa'l cielo Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM Y en la zona norte 95.7 FM Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo Pueden seguirnos a través de las páginas www.radionatividadtv.com Y también a través de las vías telefónicas Pueden también hacer sugerencias También hacer preguntas El 424-7041-4030 0276-3431-662 0276-3431-662 Por ahí también pueden hacer llamadas Que pues también sabremos atender Como todos los viernes traemos un temita De formación De compartir también y de aprender Porque ciertamente uno se sienta A investigar un poco A buscar un poco de información Sobre lo que uno va viendo Adecuado para compartir con ustedes Allá en casa Y como ustedes pues ya saben Este mes la iglesia lo dedica A recordar a los santos Pero también a los difuntos Y hoy quisiera compartir un poco Sobre esta conmemoración O esta fiesta de donde surge En que países pues también Está muy arraigada Esta fiesta de los fieles difuntos Que pues en su gran mayoría De los países del mundo Pues esta fiesta es Recordada y conmemorada Con mucha dignidad Y sobre todo pues también Con el mayor decoro Que ella lo amerita El día de los difuntos El día designado En la iglesia de occidente Para la conmemoración De los fieles difuntos La celebración se basa En la doctrina De que las almas de los fieles Que al tiempo de morir No han sido limpiadas Por el pecado venial O que no han hecho expiación Por transgresiones del pasado No pueden alcanzar La visión beatífica Y que se les puede ayudar A alcanzarla Por rezos Y por el sacrificio De la misa Entonces fíjense Como encontramos La importancia De pedir Por nuestros hermanos difuntos Pedir con rezos Y por el sacrificio De la misa Entonces El hecho de elevar Un ave maría Un padre nuestro O bueno En nuestros campos Lo que solemos escuchar ¿No? Las nueve noches Los seis meses El año Donde pues se reza Donde también se pide Por nuestros familiares difuntos Pues ciertamente Es una Ayuda Un auxilio Que permite A esa alma Por la cual pedimos Pues alcanzar Esa expiación Y encontrar Esa visión beatífica Esa visión beatífica Que se traduce Ese encuentro Con Dios Con el justo juez Que pues Le abre las puertas A quien Pues ya está puro Ya está limpio ¿No? Entonces la importancia De pedir Por nuestros hermanos difuntos Solemos escuchar A nuestros Hermanos separados Decir muchas veces ¿No? Que eso es Una repetidera ¿No? Rezar El rosario Pidiendo por los difuntos Celebrar la misa Pues es Una obra de teatro Pues eso lo escuchamos De nuestros hermanos Separados Pero que ciertamente Pues la iglesia Ha referido Y ha hecho ver La importancia De Los rezos Y la celebración Eucarística Como medio De sufragio Para nuestros Hermanos difuntos En el libro De los macabeos En el capítulo 12 Versículo 46 Encontramos Mandó Juan macabeo Ofrecer sacrificios Por los muertos Para que quedaran Libres De sus pecados Los primeros días De la cristiandad Se escribían Los nombres De los hermanos Con forma de libro En los que La iglesia primitiva Acostumbraba Anotar En dos listas Paralelas Los nombres De los vivos Y los muertos Por quienes Se había De orar Entonces Ciertamente El libro De los macabeos Pues va a recoger Un poco Toda esta experiencia De pedir Por aquellos Que ya no Comparten con nosotros La vida terrenal La iglesia peregrina Y que están Pues ciertamente En la iglesia purgante Que están Ahí pasando O purificando Su vida Para contemplar A Dios Pues el libro De los macabeos Ya nos ofrece Una primera referencia Bíblica Donde pues Encontramos La importancia De hacer sacrificios Y esos sacrificios Pues ciertamente Ya los hemos hablado Anteriormente La eucaristía Los rezos Una plegaria Pidiendo por el alma El sufragio De nuestros familiares En el siglo VI Los beneditinos Tenían la costumbre De orar Por los difuntos Al día siguiente De Pentecostés En el siglo V Había una celebración Parecida Al sábado anterior Al sesagésimo día Antes del domingo De Pascua En Alemania Cerca del año 980 Según el testimonio Del cronista medieval Vidunquido De Corvey Hubo una ceremonia Consagrada A la oración De los difuntos El día primero De noviembre Fecha aceptada Y bendecida Por la iglesia romana Para la iglesia católica Se trataba De una conmemoración Como un recuerdo Que la iglesia Hace en favor De todos los que Han muerto En este mundo Los fieles difuntos Pero aún No pueden gozar De la presencia De Dios Porque están Purificando En el purgatorio Los efectos Que ocasionan Sus pecados Ciertamente La importancia De ver El purgatorio Como un medio Para limpiar Para purificar No por el hecho De ir al purgatorio Pues ciertamente El alma Está Pues condenada Sino que ciertamente Es enviada Ya a purificar Su alma Porque ante los ojos Ante la presencia De Dios Pues nuestra vida Tiene que estar pura Tiene que estar Limpia Para contemplar Realmente Al buen Dios Que Pues ciertamente Nos da la vida Pero que también Nos da la muerte Vamos a un corto musical Y ya regresamos Para seguir compartiendo Un poco con ustedes Toda esta Temática De los fieles difuntos Que es bastante interesante Y que vamos a ver En el próximo segmento Un poco Las tradiciones Que manejan Cada Cada país Cada continente En cuanto a esta fiesta De los fieles difuntos Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Estamos hablando Anteriormente Un tema Pues Que a lo mejor Ya hemos escuchado Pero Que sirve A veces Refrescar un poco Todo esto Del tema De los fieles difuntos Que Para muchos Pues puede parecer Algo Normal Pero para otros Pues también Arraiga En nuestra vida Pues la importancia De nuestros hermanos Que Están en ese proceso De purificación Y el catecismo De la iglesia católica En su numeral 1472 Nos habla Un poco De esta O de esta De este espacio De purificación El purgatorio Entonces Dice El numeral 1472 La segunda parte Del catecismo La celebración Del misterio cristiano Para entender Esta doctrina Y esta práctica De la iglesia Es preciso Recordar Que el pecado Tiene Una doble consecuencia El pecado grave Nos priva De la comunión Con Dios Y por ello Nos hace incapaces De la vida eterna Cuya privación Se llama La pena eterna Del pecado Por otra parte Todo pecado Inclusivo venial Entraña Apego Desordenado A las criaturas Que tiene necesidad De purificación Sea aquí Abajo Sea después De la muerte En el estado Que se llama Purgatorio Esta purificación Libera De lo que se llama La pena temporal Del pecado Estas dos penas Nos deben ser Concedidas Como una especie De venganza Infingida Por Dios Desde el exterior No deben ser Concebidas Como una especie De venganza Infingida Por Dios Desde el exterior Sino como algo Que brota De la naturaleza La misma del pecado Una conversión Que procede De una Ferviente caridad Puede llegar A la total purificación Del pecador De modo Que no Susistirá Ninguna pena Entonces Entonces Vemos como La iglesia Sabia Y maestra De cada uno De nosotros Pues nos regala La experiencia ¿No? La experiencia De el pecado El pecado Que es una realidad Que es Está presente En nuestro camino Cristiano En el camino Del cristiano Pues está presente La realidad Del pecado Que se hace parte También del camino Del cristiano El mismo Jesús Fue tentado El mismo Jesús También Pues pasó Por esta Experiencia De la tentación Inclusive Pues Él nos enseña Que Pues ciertamente Con el valor Propiamente De la voluntad Que debe acrecentarse En cada ser humano Pues ir alcanzando Ese valor Para combatir La tentación Y a su vez El pecado Entonces El catecismo Enfatiza En dos Elementos Yo lo hablaría Así De elementos Del pecado ¿No? Entonces Existe el pecado Mortal Que ya conocemos El pecado Como lo cataloga Aquí El pecado Que lleva A la pena eterna Y esa pena eterna Pues ciertamente Nos lleva A nosotros A pensar A lo que conocemos Como infierno Que eso nos debe Dar miedo Ni nada Por el estilo Sino más bien Nos debe motivar Alcanzar Ese cielo prometido Que tenemos todos ¿No? Es una herencia Que hemos adquirido Y que Dios Nos la regala Y pues tenemos Que trabajar por ello Entonces No nos debe dar miedo Escuchar El término infierno Y luego Pues también El catecismo Coloca Esta segunda Elemento Del pecado Temporal ¿No? Que es A lo mejor El que nuestros Hermanos difuntos Pasando por este Trance de la muerte Pues viven Y que la iglesia Pues llama Pecado temporal Y como bien Lo enfatiza aquí ¿No? Por otra parte Todo pecado Incluso venial Entraña apego Desordenado A las criaturas Que tienen necesidad De purificación Sea aquí abajo Sea después De la muerte O en el estado Que se llama Purgatorio Inclusive la iglesia Ya pues Clarifica un poco Esto ¿No? Sea aquí Por eso No es Malo decir O entiéndase Muy bien Lo que voy a decir Quien padece Una enfermedad Fuerte En su vida Pues ciertamente Está haciendo Este camino De purificación Este camino Para encontrarse Pues puro Ante los ojos De Dios Este camino Inclusive De ver La enfermedad Como ese camino De purificación De limpiar Su alma Para que esté Pues pura Cuando el Señor Pues en su infinito Amor y misericordia Le llame a estar A su encuentro Pues estar Puro Ante sus ojos Y Fíjense que también Pues Para algunos Luego De la muerte De este paso De la muerte Pues también Se presenta esto ¿No? Bueno Esto un poco Para clarificar Y para que también Pues vayamos Aprendiendo un poco Sobre esto Del purgatorio Y de nuestros hermanos Difuntos Bueno Hablar un poco De las tradiciones De esta fiesta De los fieles difuntos ¿No? En España Por lo menos Se veneran A los fieles difuntos Y Se suele Pues asistir Al cementerio Para rezar Por las almas Y también Pues se tiene Una tradición Gastronómica Entonces Se hacen unos dulces Típicos Para las fechas Que los catalogan Huesos de santos Son unos postres Elaborados De mazapán De color blanco Y de forma Largada Y cilíndrica Originalmente Rellenos de dulce Y de yema Que recuerdan A tibias En las islas canarias Se conoce Como el día De los finados En México En México Por lo menos Y en algunos Países de América Central Esta conmemoración Religiosa Está vinculada Con el día De muertos En ella Las familias Visitan los cementerios Y colocan En el altar De los muertos En recuerdo De los seres Queridos Ya fallecidos Para la antropóloga Elsa Malvino La explicación Del supuesto origen Prehispánico Y sincrético Del día De los muertos Mexicanos Apareció a mediados Del siglo XX Ya que dicha celebración No sería sino Una de las versiones Americanas De prácticas Culturales Cristianas Que se remontan A la edad media Y no Al periodo Prehispánico Mesoamericano En Venezuela El 12 de noviembre Se conmemora Los fieles difuntos Y en la localidad De José Félix Riva En el estado de Aragua Se hace una festividad De sincretismo religioso Heredada de los indígenas Llamada El baile De la llora Entonces Vemos como también Esta Conmemoración Que nace En un ambiente cristiano Pues luego también Las culturas Le van dando su toque Le van dando también Pues ciertamente Lo propio Eso que Que se encarna Así como el evangelio Se va encarnando En los pueblos Pues también Algunas festividades Se van encarnando En En nuestro En nuestra cultura Y en nuestro cristianismo Así como el cristianismo También trajo De la cultura pagana Pues muchas cosas Que luego cristianizó Y sacralizó Pues también Para darle También el realce Propio Bueno un poco Hemos compartido Sobre este tema De los fieles difuntos Que es importante Pues como lo decía Al inicio Del tema Pues pedir Por nuestros hermanos Difuntos Para que Pues alcancen Esa purificación Y lleguen A encontrarse Con el Señor Bien vamos A un corto musical Y ya regresamos Para ir concluyendo Con nuestro programa Por el día de hoy Se queda en tu vida Sediento de paz Justicia y amor Refrescate con Jesucristo Él es la fuente De agua viva Continuamos Continuamos Con más de su programa Configurando pastores Hemos compartido Con ustedes Un poco Sobre los fieles difuntos Quisiera Compartir Ahora Un poco Para cerrar Este tema De los fieles difuntos Un Un mensaje Que me llamó Mucho la atención ¿No? De un libro Que Pues Es sobre Homilías En diversas circunstancias De la Librería San Pablo Donde Donde pues Nos habla un poco Sobre Esto De la realidad De los difuntos ¿No? Entonces El título Nos habla De Feliz El que Haya Sabido Amar Entonces La importancia Lo veníamos Hablando En la audiencia Del papa Un poco Los fieles difuntos Y ahora Esto pues Sintetiza Y creo que Cierra un poco Toda esta experiencia De esta tarde Que hemos hecho Feliz Feliz El que Haya El que Haya Sabido Amar Entonces La importancia Del amor Dentro De nuestro Camino Cristiano Y es importante Interrogarnos ¿Cuánto Estoy amando? ¿A qué Nivel Estoy amando? ¿Amo Más El dinero? ¿Amo Más Un capricho Personal? ¿Amo Una idea Inclusive Una Doctrina? ¿Amo A una Persona? ¿Amo A Algo Que A lo mejor Me roba La posibilidad De Amar A los Demás Y abrirme La experiencia Del amor A la familia De abrirme La experiencia Del amor A los hijos De abrirme La experiencia También De amar Inclusive Mi Mi propia Vocación ¿No? A la que Dios Pues nos Ha colocado A cada uno De nosotros Entonces Dice Así un poco Quisiera leer Un fragmento Que me pareció Bastante Bonito E importante El fallecimiento De un ser Querido Es para Nosotros La ocasión De plantearnos La pregunta ¿Y qué hay De mí? Dios Nos ha dado La vida Para crecer Y alcanzar Esta Para crecer Y alcanzar Esa estatura Humana Que él Ha deseado Para nosotros Creados A su imagen Y semejanza Desea Que cada día Nos parezcamos A él Un poco Más En Génesis Nos enseña Que En Que en El Amanecer De la creación Dios Le ofreció Todo Al hombre Y se sintió Feliz Y orgulloso Dios Vio Que todo Era bueno La única Invitación Que le hizo Al hombre Fue La de Crecer Crezcan Con todo Lo que Les he Dado Lleguen A ser Esos Humanos Que he Soñado Construyan Esa Felicidad A la que Los he Destinado Entonces Fíjense Cómo Pues Dios Desde el Momento En que Nos dio La vida En que Sopló Sobre Nosotros La vida Pues Mediante Nuestro Papá Nuestra Mamá Pues Ciertamente Nos dio Esa Posibilidad De Crecer De crecer Como Humanos Para Alcanzar Ese Amor Que Pues Ciertamente Con subidas Y bajadas Pero Que se va Haciendo Que se va Cultivando Que se va Produciendo Que se va Nutriendo Ahí En nuestra Vida Entonces Quisiera Pues Cerrar Esto La importancia De Hallar O de ser Bien hallados Ante La presencia Ante los ojos De Dios En el amor En ese Amor Que Ciertamente San Pablo Va A decir O va A resumir Su vida Diciendo Ya no vivo Yo Es Cristo Quien vive En mi Entonces Ese amor Va a llevarnos A Decir esto No A decir Que ya no es Cris Ya no soy O ya no es Jefferson Quien vive Sino es Cristo Quien vive En mi No Es Cristo El que se debe Mostrar Es Cristo El que Debe Pues llevarnos A ese Amor Eterno Y al cual Pues estamos Invitados Todos Y no le tengamos Miedo Inclusive a la muerte La muerte Es un paso Y Pues ciertamente Lo que nos importa A nosotros Es encontrarnos Llegar a ese Encuentro Con Jesús Y quien no quiere Estar con Jesús Pues todos queremos Encontrarnos Con Jesús Bien ya para ir Cerrando Nuestro seminario Pues se llena De júbilo De alegría Porque Pues cuatro Hermanos nuestros Que pues se han formado Durante diez años En nuestro seminario Pues reciben Su ordenación Para algunos Su ordenación Diaconal Y para otros Pues la ordenación Pérez Viteral Ellos Pues son Los seminaristas Los seminaristas Carlos Sánchez Que hace su trabajo Apostólico En la parroquia Inmaculada Concesión De Sorca Pues será Ordenado diácono El próximo Ocho De diciembre En dicha parroquia Ya mencionada A las cinco De la tarde Por imposición De manos De monseñor Mario Moronta Entonces Orar para que Este hermano Pues que recibe Esta gracia De la ordenación Diaconal Pues la ejerza Así como Él mismo Lo coloca En su tarjeta Hágase en mí Según tu palabra La palabra de Dios Que se encarna Pero luego Pues también El dieciséis De diciembre Del dos mil Veintitrés También se ordena En el nuevo Santuario Que será Elevado En nuestra diócesis En la virgen Del carmen De la caña brava La ordenación Diaconal Del seminarista Carlos Eduardo Parra Moreno También Pedimos Para que El señor Pues le Haga Perseverante Y constante En este don Que recibe Y luego El veintidós También En la ciudad De Colonsito En el ya Santuario Diosesano De San Paulo Apóstol Pues también Será ordenado El seminarista Leonardo Vivas También Pues pedimos E imploramos Adiós Por su Perseverancia Y luego Pues también El veintinueve De diciembre Perdón El treinta De diciembre El veintinueve De También Será ordenado Pero Presbítero El diácono Neri Gilberto Sepúlveda Que hace Pues su trabajo Apostólico En El vicariato Apostólico De Caroní Bueno Por ellos Oramos Y le pedimos Al buen Dios Que les dé Perseverancia En este ministerio En este regalo En este don Que la iglesia Les confía Y que Pues la iglesia Les invita A ser servidores Y testigos De él En cada uno De los ambientes Donde ya ejercen Por su trabajo Apostólico Bueno Agradecido Con Radio Natividad Por este espacio Ya Al concluir Este programa Pues Le damos gracias A quienes Pues han estado Detrás de micrófonos A Mariana Quien Nos ha operado En el día de hoy Y Pues también A esta emisora Que siempre Sigue confiando En el seminario Y abre este espacio Para que nosotros Llevemos A ustedes La alegría Del llamado De Dios Que nos hace A nosotros Y sigue haciendo Muchos jóvenes A quienes Nos escuchan Pues Si sienten El deseo De seguir Al Señor Respondan Generosamente Que él Les acompañará Y les ayudará En este camino Bonito De la vocación Nos vamos Pues bajo La bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Tengan todos Muy buenas tardes Y sigan En la mejor Sintonía En la de Radio Natividad Muy buenas tardes Para todos